Oye, vámonos con esto, porque mira, a ver, es muy interesante lo que hemos estado viviendo con estas figuras emblemáticas del entretenimiento, porque la gente cree que cuando sales en la tele o cuando eres una estrella de este tamaño de los que vamos a comentar, ellos dicen ¡Wow! Ellos son multimillonarios, y de repente, ¡oh sorpresa! Ocurre lo que acaba de pasar con Ricardo González Cepillín, que lamentablemente, cuando lo internan en el hospital, su familia empieza a pedir dinero. Y entonces todo el mundo se pregunta, ¿pero cómo puede pedir dinero alguien que fue tan emblemático? Alguien que marcó mi niñez, alguien que sigue siendo tan escuchado, alguien que vendió millones de discos, que tuvo muchas presentaciones y cobraba, creo que hasta en dólares. ¿Qué pasó con ese dinero? ¿Qué sucedió? ¿En qué momento? Alguien que compraba lujos, que tenía todo lo que quería, porque son de estos personajes que tienen lo que quieren. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, producer? Por ejemplo, con Cepillín, todo el mundo sorprendido. Ayer, por ejemplo, me decían que en Despierta América, antes de que se diera la noticia de su fallecimiento, estaban pidiendo dinero para él. O sea, en los programas, que le llovió a la pobre, o sea, ella queriendo hacer un bien, y le llueve. No sean así, no sean tampoco tan hijos de él, ¿no? Bueno, él es un caso, pero por ejemplo está el caso también de Río Tobar, el ídolo de multitudes. Que murió en la miseria también, ¿no? También, secuestrado por una mujer que lo trataba muy mal, que lo malalimentaba y no era una cosa horrorosa. Pero aparte, enfermo, ciego, ¿no? Ajá. Es que ahí con él, no es que se justifique, pero se puede entender porque fue perdiendo un poco el control de su independencia, ¿no? Él dejó de ser independiente para depender de otra persona porque perdió la vista. Fíjate, me decía un amigo cineasta, me decía, ¿cuál crees que es la película más taquillera que me ha tocado ver en la vida? Y el señor tenía toda la experiencia. Yo dije, no, pues una de Pedro Infante, una de, no sé, Rigo Tobar. Sí. Rigo es amor, que hacían filas y cuadras de filas, de filas en los cines de la Ciudad de México para ver la película. Era un fenómeno. Es que tenía bailes de 70 mil, 80 mil personas. Era increíble. O sea, era él. Era la estrella. El ídolo de multitudes. Entonces, como el ídolo de multitudes pasa a estar en la miseria y pasa a morir, o sea, entendemos que nunca tuvo las relaciones personales y sentimentales más correctas y que por eso terminó en donde no debía. Pero bueno, otro caso, Don José José. Bueno, más reciente, ¿no? Ajá. O sea, Don José José también. Pero José José no terminó en la miseria, miseria, como Rigo Tobar. Pero a ver, no tenía para la primera quimioterapia, por ejemplo. No le dieron el dinero de su primera quimioterapia. ¿Cuál fue su desgracia? Lo tuvo que pedir prestado. ¿Cuál fue su desgracia? Pues él decía, eso es lo que él decía, que Anel le había robado. Y el hermano de Anel. Eso es lo que él decía en entrevistas y en ruedas de prensa. Porque justo cuando estaba lanzando su musical, dijo, uy, pues ahora resulta que Anel nos va a patrocinar con las limosnas de su iglesia. En burla. Dando a entender que era su propio dinero, ¿no? El que se estaba invirtiendo en su musical. Eso fue lo que él reclamó. Y entonces, también increíble que el príncipe de la canción, que el ídolo de México y el mundo, tuvo que terminar así. Cuando vendió de un solo disco que fue Secretos, vendió como 6 millones de discos. O sea, es una barbaridad. No, pues una superestrella, ¿no? Exacto. Porque, por ejemplo, Rocio Banque, él es el otro día en un programa que hace Carlos Cuevas, decía que a ella todavía le llegan las regalías de una canción que cantó de Javier Solís. Y todavía le llegan las regalías, dice, y en esta pandemia ha sido perfecto. Es decir, cuando te administras ese tipo de regalías, pues bien te sirven y sobre todo con los nuevos trabajos, todo bien. Pero con José José también, ¿qué pasó? O sea, estos tres monstruos de México, monstruos en el buen sentido, ¿no? No se supieron administrar, tuvieron malos manejos, alguien los tranzó, eso fue lo que pasó, ¿no? Según lo que... Alguien en algún momento robó ese dinero. Sí. Alguien. O sea, el dinero no desapareció. No, no. No se fue al caño, no se fue... No, no, no. No se fue por arte de magia, alguien se benefició. Correcto. Entonces, estas historias son verdaderamente terribles. Ver gente tan famosa, tan querida, tan exitosa, o sea, lograron dejar un legado impresionante. El problema es que eso no llegó a traducirse en ser millonarios o al menos tener una buena posición económica. Es terrible. Tenemos un super chat de Brenda Muñoz, doctor Arotes, dice Alex, cantas precioso cuando tú me besas. Saludos. Ah, muchas gracias. Qué padre que escuchaste la rola. Mira, yo espero que termine pronto esto de la pandemia para subir más canciones, porque sé que a muchos no les gusta como canto, pero también sé que a muchos sí les gusta. Entonces, yo para los que les gusta, les canto. Aquí todo es democracia y si no les gusta, pues bueno, ¿no? José José sí tenía, pero hubo malos manejos, dice Irma Rmenta. Ellos son responsables de sus actos y malgastar su dinero, dice Arsenio. Ok. Dice, a José José se gastó su dinero en sus vicios y no lo reconoció, dice Esmeralda Arenas. Se le fue en sus borracheras y no puso atención, dice Mila López. Pues es que por andar en la fiesta se descuidaba, ¿no? Claro, claro. Tenemos otro super chat. Y tenemos más noticias. Las más impactantes están por venir, ¿eh? Tenemos un super chat desde Perú, cinco moneda peruana. ¿Qué es? ¿Qué son? Estefany Pamela Zamora dice, lamentablemente algunos artistas no saben ahorrar y luego cuando caen enfermos no tienen dinero para atenderse. Aquí en Perú también ha pasado. No, pues deben de tener también sus estrellas caídas, ¿no? Claro. Muchas gracias, Estefany. Y que es súper triste, súper triste verlos sufrir y pedir dinero como si, como si no tuvieran el éxito para haber estado bien, ¿no? O sea, de un día tenerlo todo en la vejez o ni siquiera tan en la vejez, ¿no? Porque digo, no estaba tan grande. Andar batallando para ver qué voy a comer mañana o cómo compro mis medicinas. Qué terrible. Qué terrible. Eso no se le desea, por supuesto, a nadie. Y menos a estos tres señores que fueron tan queridos y ovacionados. Soles, dice Luisa Fernanda. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!